Canta, canta Como quieres que te quieras y ya tienes otro dueño No quiero ser tu amante, uno va a ser tu camino Como quieres que te quieras y ya tienes otro dueño No quiero ser tu amante, uno va a ser tu camino Amarte es un delito, no puedo seguir contigo Si te veo a escondidas puedes saber tu marido Amarte es un delito, no puedo seguir contigo Si te veo a escondidas puedes saber tu marido Nuestro amor ha terminado, solo quedan los recuerdos Lo mucho que te he querido y el tiempo que hemos pasado Nuestro amor ha terminado, solo quedan los recuerdos Lo mucho que te he querido y el tiempo que hemos pasado De tus caricias y besos, la hermosura de tus ojos Pero por la mirada de tus ojos lo llevo en mi pensamiento De tus caricias y besos, la hermosura de tu Pero por la mirada de tus ojos lo llevo en mi pensamiento Vamos recorriendo San Marcos, Cajabamba, Chota, Guterbo, Caen, Bagua Wilson Rocha, Rosa Urbina De que no tienes la culpa tampoco yo lo he tenido Para que ande sufriendo, sufriendo por mi cariño Si no tienes la culpa tampoco yo lo he tenido Para que ande sufriendo, sufriendo por mi cariño Olvídame para siempre, lo mismo haré contigo Ahora somos diferentes, cada cual por su camino Olvídame para siempre, lo mismo haré contigo Ahora somos diferentes, cada cual por su camino Ya no me llames Cholita, no me busques por favor Nuestro amor ha terminado, amarte fue un error Ya no me llames Cholita, no me busques por favor Nuestro amor ha terminado, amarte fue un error Salamón Velásquez Carmen Velásquez Ya no me llames Cholita, no me busques por favor Ya no me llames Cholita, no me busques por favor Nuestro amor ha terminado, amarte fue un error Luzbel Martos Gilmer Rojas Deodoro Ramírez Por Cerenín Para mis amigos de siempre Eder Chávez Eder Chávez Noé Rojas Emerson Malabel Emerson Malabel Emerson MalenasICH Cinástro Emerson